Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamana, soy tu verdad, yo soy el canto viento de la libertad. El rostro en la mar, envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra, en mis colores, como un racino, lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Yo soy tu verdad, yo soy el canto viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamana, soy tu verdad, yo soy el canto viento de la libertad. Hoy vuelvo en coplas, a tu camino, buscando ecos, de muy vecinos. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Yo soy Pachamana, soy tu verdad, yo soy el canto viento de la libertad. Yo soy el cielo, la invencidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Yo soy Pachamana, soy tu verdad, yo soy el canto viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Yo soy Pachamana, soy tu verdad, yo soy el canto viento de la libertad. Yo soy el cielo, la invencidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Yo soy Pachamana, soy tu verdad, yo soy el canto viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el canto viento de la libertad. Yo soy el cielo, la invencidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Yo soy Pachamana, soy tu verdad, yo soy el canto viento de la libertad. Yo soy el canto viento de la libertad.